Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito al día yo Y aunque buena tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me confiero solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a día y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Volte a ver si conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Y aunque buena tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me confiero solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a día y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con el dedo si conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y así soy yo Y así eres tú ¡Gracias!